Aquí usa uno de sus seguidores, una fotografía de mi hijo. Esta fue la prueba que encendió la alerta roja para la periodista Mari Montes. Un acoso que consiste en una campaña de desprestigio. Todas las cosas que ha dicho son abiertamente misóginas. Esto por supuesto me afecta a mí, afecta a mi reputación, afecta a mi familia. Desde hace algunos años, esta periodista venezolana comenzó a recibir mensajes ofensivos a través de redes sociales por parte de un hombre y sus seguidores. Siendo destacada en el área de periodismo deportivo, al comienzo los textos iban dirigidos a cuestionar su capacidad. Luego los mensajes fueron escalando en intensidad y frecuencia. Que las mujeres no pueden hablar de pelota, que qué va a saber ella de nada. No tengo nada que demostrar en relación a mis conocimientos en el béisbol. Pero el ataque personal a mi reputación, a mi matrimonio, a mis hijos, es otra cosa. Pero el caso de Mari Montes no es el primero ni el último. Un sondeo global realizado por la Unesco y el Centro Internacional para Periodistas indica que un 73% de las periodistas consultadas dijo haber experimentado violencia a través de Internet durante su carrera. Se están callando las voces de periodistas destacadas que solo están tratando de hacer su trabajo. Una situación que no solamente pasa factura a nivel psicológico, también puede llevar a la autocensura de las comunicadoras, lo que afecta directamente la libertad de prensa. Yo hoy te lo hablo con esta tranquilidad porque yo tengo un proceso de terapia que me ha permitido hablártelo como te lo estoy diciendo. En otro momento te lo hubiese contado vuelto un mar de lágrimas, con la voz quebrada. Pero, ¿cuál podría ser el origen de estos ataques? Tienes a gobiernos, ya sabes, tienes una especie de líderes autoritarios. Luego tienes a un número de actores no estatales y también el clásico troll en el sótano que solo está ahí burlándose de la gente. Aunque los expertos coinciden en que los periodistas son con frecuencia blancos de ataques, tradicionalmente, en el caso de las mujeres, hay un componente de género que acentúa el hostigamiento. A menudo vemos que son criticadas por su aspecto o que se les critica por falta de inteligencia o se perciben como algo que específicamente va ligado al hecho de que son mujeres, lo que las hace menos creíbles ante los ojos del atacante. Además, según el estudio, una de cada cinco mujeres dijo que los actos de abuso o violencia fuera de la Internet comenzaron primero en línea. Expertos sugieren que el acoso a través de las redes podría ser un precedente de un acto de intimidación físico. Eso es una clara evidencia del peligroso riesgo que enfrentan las mujeres que están siendo vigiladas a través de sus teléfonos cuando los miembros de su familia son señalados. Es una señal urgente de que efectivamente se necesitan acciones protectoras. Entre tanto, desde la sociedad civil ha surgido la Coalición contra la Violencia en Línea, un portal donde las comunicadoras pueden encontrar consejos sobre seguridad digital y ayuda legal y psicológica. Especialistas en el tema apuntan a que la falta de regulación y la opacidad con la que se manejan los datos por parte de las compañías de redes sociales y otras plataformas digitales hace aún más cuesta arriba el seguimiento y la denuncia de estos ataques, un aspecto que incluso ha llegado a ser analizado en el Congreso de Estados Unidos. Julia Riera, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.